Informativos UMH ¿Qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Informativos UMH, el espacio de actualidad universitaria en el que abordamos las noticias más destacadas de la Universidad, Miguel Hernández. En los próximos 10 minutos, como viene siendo habitual, les vamos a hablar sobre los asuntos más destacados de la jornada. Pero antes de adelantarle los temas en el sumario, reciban un saludo de mis compañeros al mando de los controles técnicos, Julio Aracil y Borja Cabrera, y el mío propio, naturalmente, Remedios Cano. Hoy es viernes 17 de enero del 2020 y esto es Informativos UMH. Empezamos. La Universidad Miguel Hernández entregará al profesor y ex-rector de la UMH, Jesús Pastor Ciurana, la medalla de honor de la Universidad. Pero no es lo único que vamos a abordar hoy. También ha sido noticia la visita a las instalaciones de la UMH por parte de representantes de la Agencia Valenciana. Asimismo, cerramos el informativo con un reportaje sobre la relación entre los alimentos y la capacidad de estudio. La Universidad Miguel Hernández entregará al profesor y ex-rector de la UMH, Jesús Pastor Ciurana, la medalla de honor de la Universidad. La entrega de esta distinción tendrá lugar el 28 de enero con motivo de la festividad de Santo Tomás de Aquino. El acto se celebrará a partir de las 12 del mediodía en el Salón de Actos del Edificio Rectorado y Consejo Social del Campus de Elche. La UMH otorga la medalla de honor a Jesús Pastor Ciurana como máximo reconocimiento a sus servicios prestados de extraordinaria relevancia a la Universidad. Durante la ceremonia también se investirán a 53 nuevos doctores del curso 2018-2019. Se entregarán seis premios extraordinarios de doctorado del curso 2017-2018 y se investirá como doctor honoris causa por la UMH al periodista Ramón Lobo. El rector de la Universidad Miguel Hernández, Juanjo Ruiz Martínez, ha mantenido esta mañana un encuentro con el vicepresidente de la Agencia Valenciana de la Innovación, Andrés García Rechi. Al encuentro han asistido también la vicerectora de Transferencia e Intercambio de Conocimiento, María José López, así como la secretaria general de la Agencia Valenciana de la Innovación, Olivia Estrella, y el subdirector general de Programas de Innovación de la Agencia, Roberto Arnau. Durante su visita, los representantes de la Agencia Valenciana de la Innovación han conocido el tejido de empresas innovadoras que alberga el Parque Científico de la Universidad, sus instalaciones, así como las estrategias de innovación que tanto la Agencia Valenciana de la Innovación como el Parque Científico de la UMH están implementando. En esta visita también han mantenido una reunión de trabajo con la directora gerente del Parque Científico de la Universidad, Miguel Hernández, Tonia Salinas, y con el vicerector adjunto de Emprendimiento, Empresa y Entorno de la Universidad, José Antonio Belso. La UMH y en concreto el Parque Científico de la Universidad son un actor relevante dentro del ecosistema innovador de la comunidad valenciana, que puede contribuir de forma clave en la resolución de los retos de la sociedad que identifica la Agencia Valenciana de la Innovación. Con este encuentro se pretende reforzar también la presencia del personal investigador de la UMH en los distintos comités estratégicos de innovación especializada de la Agencia Valenciana de la Innovación. Bien, la convocatoria de exámenes de enero para muchos se convierte en una época de desajuste alimentario. El exceso de bebidas como el café o el consumo de comida rápida se convierten en el día a día de muchos estudiantes. ¿Pero estas conductas alimentarias afectan nuestra capacidad y calidad de estudio? El profesor del área en nutrición y bromatología de la Universidad Miguel Hernández, Enrique Roche, nos da su respuesta. Hay actitudes que acompañan a la nutrición, hay comportamientos que de alguna forma sí que pueden ayudar bastante a concentrarnos más y a rendir mejor en esta época de estudios. Por ejemplo, el tiempo que se pierde a veces en cocinar, que nos puede poner muy nerviosos porque hacemos platos muy elaborados, pues podemos optar en este caso por ensaladas o cocciones de platos que sean muy sencillitas, metiendo verduras que tienen antioxidantes y favoreciendo de esta forma una inversión de tiempo acortando la cocción y acortando la preparación para que podamos, este tiempo que hemos ahorrado, invertirlo en poder estudiar y concentrarnos más. Esa sería la base, por así decirlo, de la dieta. Luego ocurre también o se recomienda la toma de ácidos grasos omega 3, porque es verdad que estos ácidos grasos, que son esenciales, no los podemos fabricar, forman parte del sistema nervioso, es decir, parte de la mielina que rodea las células del sistema nervioso, las neuronas, viene de estos ácidos grasos omega 3. Pero claro, esta formación del sistema nervioso es un proceso que dura muchos años. En la semana de antes de los exámenes no vamos a poder de ninguna forma remodelarlo para que podamos concentrarnos mucho más. Por lo tanto, es bueno tomarlos como una dieta de base, se deben de seguir tomando en esta época de exámenes, pero no por ello creo yo que vayan a favorecernos la concentración. ¿Dónde están esos ácidos grasos? Los tenemos en el pescado, es decir, que podemos hacernos algún pescado a la plancha para acompañar esas verduras que he comentado en forma de ensalada o de hervidos. Y también los frutos secos. Cuando estamos estudiando y estamos ansiosos para picotear, pues los frutos secos naturales, no garrapiñados, no salados, sino naturales que se pueden conseguir en el mercado, pues nos pueden ayudar también. Además, tiene un efecto saciante que nos, de alguna forma, pues mitigan esos estados de ansiedad. Luego, respecto al café, el café, si nos va a excitar mucho, es decir, hay personas que son más sensibles que otras a los efectos de la cafeína, no sería recomendable abusar, porque realmente no vamos a descansar bien. Es importante que después del estudio podamos dormir para recuperar. Si somos muy sensibles a la cafeína y hemos abusado del café, ese sueño reparado no se va a producir. Si el café no nos afecta tanto, sí que podemos tomar café, si luego observamos que podemos dormir bien. Es una forma de ingerir cosas en el organismo para saciar la ansiedad, como podría ser el picoteo de los frutos secos, no nos va a aportar más calorías de las necesarias, nos va a mantener entretenidos y calmar nuestros estados de ansiedad. También valdrían infusiones, en este caso, si el café nos excita mucho. Y también otra alternativa podría ser picotear chocolate, pero el más negro que haya. Nada de chocolate blanco ni chocolate con leche. El que menos calorías tenga, este podría venir bien. Porque el cacao también tiene compuestos que, de alguna forma, haría un efecto parecido al del café, pero no tan pronunciado como cuando nos concentramos en lo que es el café, en la cafeína. Y creo que, pues, no me dejo nada más. Pues vete algún caldito en las comidas, alguna cosa así calentita, porque es en época de invierno. Y eso también reconforta, te deja de alguna forma, pues, muy tranquilo. Y hasta luego la actitud es esa. El planificar todo muy bien, el descansar, el tener todo claro y bien no dejar las cosas para última hora para poder rendir al máximo y aprovechar el tiempo. Pasan siete minutos de las dos de la tarde y, a continuación, vamos con unos breves. Como primer breve, ha sido noticia que la empresa O Isabela, ubicada en Elche, se ha sumado a la campaña de calzado solidario de la Universidad Miguel Hernández y ha donado 100 pares de nuevos calzados de mujer y niña. Lo recaudado en esta campaña se distribuirá, según las características de calzado, entre diferentes asociaciones y onejes, sin ánimo de lucro, para cubrir las necesidades podológicas de los más necesitados. Como segundo breve, nos hacemos eco que la Compañía de Teatro de la Universidad Miguel Hernández, dependiente del Vicerrectorado de Cultura, se presentará el próximo lunes 20 de enero en el Campus de Elche y el 22 de enero en el de Altea. Esta actividad está dirigida a cualquier persona interesada que sea mayor de edad. Y bien, ya como última noticia del día, el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández ha dado a conocer los proyectos ganadores de la primera fase de la novena edición de la Maratón de Creación de Startups UMH. En esta media etapa se han repartido un total de 12.500 euros y varios premios especiales. Las 12 iniciativas galardonadas y las tres propuestas que han recibido Accesit pasarán a la segunda etapa del programa en la que podrán continuar con el impulso de sus negocios y optar a una dotación económica de hasta 20.000 euros cada una y otros premios. Y nada más. Hasta aquí la informativa de viernes 17 de enero. Volvemos el lunes con más información sobre la UMH. Hasta entonces.